¿Rápido pasaron los minutos? Por favor. Estaba conversando ahí con, ya, con con perros suyos y con su información. A ver, señores, este... Vamos a ir. Entonces, hemos estado hablando del ingreso de la información por mesa de partes. Hemos estado, este, comentando en este caso que la información que ingresa se almacena y se registra automáticamente en el sistema de gestión de hospital. Esta información que tienen ustedes acá, este, a la vista, es información que ingresa por, en este caso, que ingresa por el, este, que son de documentos que nos han, que hemos recibido, ya, que hemos recibido, que hemos recibido para atender. Entonces, hay un documento de acuse en el sistema, sí. Ahora, con respecto al documento o al... Al correo, en el artículo 150 y tanto del número, pero es de la, de la, lo que tiene que ver con notificaciones, también establece en la actualidad que las notificaciones se, sean, sean también por los medios que hubo, que el, que en este caso que el usuario designe. Designe. Es decir, si yo designo que mi, mi correo, mi, mi notificación llegue por correo, ya se considera, te da por notificado. Y automáticamente, si tú lo abriste o no, o lo abriste con detenimiento, y es cosa tuya. La institución, de acuerdo a la declaración que has firmado, que has puesto, sí, acepto, automáticamente estás aceptando las condiciones establecidas de acuerdo a la norma. Entonces, tú ya estás notificado. Si tú dices que no, ya no tendrías sustento, porque ahí te dice la norma que es por todo el motivo. ¿Ok? Una consulta. Y aquí no cabería o entraría también hacer una posibilidad el tema de la casilla electrónica o... Sí, también, por ejemplo, la SUNAT tiene la llamada casilla electrónica. En el caso de los notificados por los que estamos, por ejemplo, los abogados, tenemos nosotros nuestra casilla electrónica, ya tú llenaste tu información, solicitaste tu casilla electrónica, y firmaste un documento donde dice que yo, Marlon Alvisur y Vicencio, identificado con el número CAL 64454, con el Colegio de Abogados de Lima, con honoris causa, Ben Harbour, Ben Harbour, en todas las universidades, declaro aceptar las condiciones y con términos de defensa. Es decir, eso lo establece el Poder Judicial. Donde declaro yo que yo recibo mi casilla electrónica, solicito mi casilla electrónica y automáticamente recibo toda la documentación, que se notifique ahí. Cuando el Poder Judicial, que tú lo establezcas y lo pongas en tu escrito, donde, obviamente, siempre se presenta escrito yo, señor Marlon Alvisur, identificado con tal, 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 ¿no? Abogado de la tal, 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 deseo, ¿no? Que se me notifique mi casilla electrónica, el número tal, hacinado por el Poder Judicial. Toda la información, todo te va a llegar ahí. Automáticamente, tú vas a entrar a la casilla electrónica del Poder Judicial y vas a contar todo lo que no tiene. Ya se entiende que si tú ya lo abriste o no, ya es un tema tuyo. El tema es que el documento... No se puede mejorar en el tema del sistema, del módulo que usted tiene, que al momento de... O sea, es alguna alternativa, ¿no? Notificación a través de la vía tal y le muestre varias opciones, ¿no? Correo electrónico, casilla electrónica. Ya él marcaría la opción y también al marcar, pues ya habría un documento o un formato donde él va a dar la autorización, ¿no? Sea por casilla o sea por notificación electrónica, deja el correo electrónico. Pero sería que el mismo sistema dé la opción, ¿no? Para que él tenga las diversas modalidades y él ya apotestá, elija, ¿no? Sí, exacto. Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando con un tema de... estamos haciendo un piloto, pero un tema de la notificación de los trabajadores. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos una cantidad de más de dos mil, casi tres mil y tanto trabajadores entre contratados y nombrados. O sea, por las dos, siete, seis, siete, veintiocho y lo que son de trabajadores casas. Entonces, dentro de esa cantidad de documentos, la oficina de recursos humanos muchas veces, a veces tiene procesos administrativos disciplinarios. ¿Y qué sucede? Que los trabajadores consignaron un correo electrónico o tienen su correo electrónico institucional o consignaron un correo. Pero muchos de ellos, por ejemplo, no quiero ser muy, muy... no se llama sabiente, pero el tema es de los... hay personal que trabajan de cocina. Los que trabajan en cocina. O personal de limpieza, que también son... muchos de ellos tienen celulares, ¿ah? Tienen su correo, pero nunca lo han abierto. O si lo abren, el hijo le creó el correo y ellos ni siquiera saben cuál es el nombre del correo, ni siquiera saben su contraseña. Pero les han abierto el correo porque el niño o el joven que les elaboró el correo, los ha hecho para que ellos puedan entrar a su Google, puedan entrar a su... a todos los programas de... 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 ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Aplus? ¿Aplus, no? A todos los programas de Google, de... por ejemplo, de WhatsApp, Facebook y todo lo demás. Ellos han consignado un correo. Entonces, pero... A la hora que se notifica, a algunos se le han notificado por... a su dirección. Y resulta que algunos no están viviendo en un lugar, ya no viven ahí, viven en otro lugar. Entonces, no ha habido forma. ¿Qué es lo que se está trabajando? Se está trabajando en que todo el trabajador, cada cierto tiempo, cada cierto año, firme una declaración jurada donde indique que yo tal, tal, declaro que la información y documentación de la institución se me notifique, al correo y número telefónico asignado. Es decir, WhatsApp. ¿Por qué? Porque el WhatsApp también es un medio de notificación. En la Fiscalía... En la Fiscalía, en el Pueblo Judicial, también es un medio de notificación. En la Fiscalía hay una directiva que establece que automáticamente te dan... te toca la acción de que tú puedas recibir tu notificación por correo, por WhatsApp. No solamente por correo electrónico, sino por WhatsApp. Entonces, lo que se está queriendo hacer es que los trabajadores de la institución también puedan recibir la notificación por correo. ¿Por qué? Porque actualmente nosotros hemos hecho un contrato con la empresa notificadora, la empresa del courier. Son algo de 38.000 soles por año, por una cantidad de 1.500 documentos. A la fecha ya vamos como 500. O sea, estamos hablando que para mediados de octubre ya deberíamos haber repasado 2.500 documentos. ¿Por qué? Porque se le ocurre a la institución, al área de recursos humanos, pudiendo notificar documentación de invitaciones y esas cosas. Por meses de parte digital, así como ustedes lo están viendo, se les ocurre que la documentación tiene que ir físico. O sea, aún todavía no tiene que ir físico. Entonces, generan como 500 invitaciones para un evento y esas 500 quieren que el área de notificaciones motorizadas venga y se lleve todas esas notificaciones. Sin embargo, ahí no estamos perdiendo notificaciones que se pueden hacer por vía MESEPART digital. Muchas de las informaciones que han ingresado, que han llegado, en las instituciones públicas no les han recibido. Le dicen, señores, este documento, ingréselo por MESEPART digital. No lo mande así. No es una invitación oficial. Sí, pero lo pueden hacer por MESEPART digital. ¿Por qué lo hacen por vía Correo? No se han observado. Los que tienen. Hay instituciones del Estado que todavía están recién en el año de la pera y todavía no avanzan. Y quizás están por correo. Más que todo, algunas de provincia. Pero hay otras que ya están autorizadas. Todo es digital. Te piden de una documentación digital. Y la información que manejan o que reciben son digitales. Y las notificaciones ya se está en tu registro. Entonces, en la práctica, con respecto a las notificaciones, a nivel del sistema de gestión documental, es muy importante tener en cuenta que no solamente el correo es el único medio. Porque existe también el tema de WhatsApp para poder notificar. Profesor, ¿dónde dice eso? Está en la 2744 y está, lo que parece, como otro medio de comunicación. O otro medio de notificación. Profesor. Sí. No te consulta. Buenos días. ¿Y quién se va a encargar de los envíos? Dependiendo del área en que quiera notificar. O sea, por ejemplo, si es el área de recursos humanos, el área de recursos humanos es el encargado de hacer notificación directamente al personal de la institución. ¿Ya? En el caso de una documentación oficial, es la misma institución, es la misma mesa de partes de la gerencia general o de la Secretaría General quien se encarga de hacer la notificación. Ellos que se encargan de ingresar al sistema, con mesa de parte o gerencia general, remite a usted la documentación, tal, tal oficializa. ¿Ustedes por qué le hago esta pregunta? Porque al final los cargos de los oficios, al final se los ponen a la gente del archivo, ¿no? Y es el encargado de acuñarlos ahí. Ah, no, ya. Ya, en este caso, quienes van a recibir la documentación, o sea, quienes son los encargados de notificar los documentos oficiales, que son para externos, es la misma institución, trámite documentario. Trámite documentario seguramente ustedes habrán dado que tiene cargos, cargos de notificaciones. Entonces, esas documentaciones son las que ellos lo tienen. Ahora, esas documentaciones, por lo general, solamente dura dos años. Más años no hay que conservarlas. Algunas instituciones lo conservan cinco, diez años, por justo. Profesor, otra consulta. Cuando usted dice que recibe un documento y sale recibido, ¿no tendría que darle fecha de atención para que salga anterior? ¿En qué sentido? No te entendí. En el SGD. Ah, ¿sale recibido? Cuando usted le pone a recibir... Claro. ...y tiene que ponerle la fecha de atención. No, automáticamente, por ejemplo, mira, voy a agarrar uno. Ya, tengo dos de leído, mira, acá tengo yo. Yo voy a agarrar y estoy acá. Uy, urgente, ¿qué dice? Se reitera solicitudes, proyectos directivos. Ah, ahí está, chico. Se reitera solicitudes, proyectos de documentación, solicitudes de forma para... El archivo central me manda mis solicitos extintores para el archivo central del mérito a las personas del archivo general de la acción que va a venir. Ok, yo le pongo recibir ahorita. ¿Ya? Recibir. Y acá sale como recibido. Como yo lo estoy recibiendo... Acá está, exitosa transacción complementada. O sea, yo ya lo tengo recibido. Y lo voy a poner a atender. ¿Por qué? Porque yo lo que voy a hacer es proyectar el documento para las gestiones respectivas. Entonces, elaboré el memorándum, proyecto. Ahora, como es un tema de extintores, voy a mandarle este documento a OIMS. Sí, me consulto, sería, hay dos fechas, ¿no?, que se ponen detención y archivado. ¿Cuántos se usan esas respectivamente? ¿Cómo, cómo, cómo? Repíteme. ¿Había dos fechas de atendido y archivado? ¿En qué ocasiones se utilizan esas opciones? El atendido, en este caso, este... Por ejemplo, ahorita lo estoy atendiendo, ¿ya? Ahorita lo estoy atendiendo. Y se va a registrar conforme tú vas avanzando. A ver, generar documento. Yo pongo ahí grabar. Pongo generar documento. Y recuerden que está en proyecto. Entonces, este documento ya me está, ya se presenta así. John Lenin Romero, director de la oficina del departamento, solicite extintores para el archivo central del mérito de la supervisión del archivo redirector. Y acá yo tengo que llenar toda la información con serpiente a lo que yo solicito. ¿Quién lo va a firmar? Mi gerente. ¿Ok? Entonces, la fecha es de 8 de julio. Ahora, esta documentación es cuando se va... Cuando el gerente lo firme, esto se va a actualizar. Puede ser el lunes o el martes, que es 10, 10 de julio. Se va a actualizar. ¿Me entienden? Y después, ¿qué más? A ver. Y después, este... Una vez que el documento se haya enviado, yo pongo así por el despacho y me va a salir el documento generado. Ahorita no me va a salir, me sale error. Una vez que he enviado el documento y el doctor lo ha firmado, me va a salir en este sistema. No está compartiendo su pantalla. ¿No está compartiendo? No. Carol, avísame, por favor. Pensé que era mi... Pensé que era mi pantalla, perdón. Profesor, ¿se ve la PPT que dice Sistema de Gestión Documental? Ahí me quedó. Yo estoy avanzando y no me has avisado. Sí, pero no se ven las acciones. No, usted está avanzando. Voy a cerrarlo. Ya. Estaba en esta parte de acá. Cerra. Acá ya la he atendido ya. Voy a regresar, ¿no? Cerra. Yo le mencioné que acá tengo tres documentos. Cuando es con rojo, es porque yo lo tengo... Estos son los documentos que yo tengo ahorita para el despacho. No leídos, para el despacho, en proyecto. Para el despacho son aquellos que yo ya presenté al doctor y para que él lo firme, ¿ya? Y en proyecto son aquellos que yo estoy elaborando. Entonces, el doctor puede verificar y ver mi información que estoy elaborando. Y también tiene documentos muy urgentes, que son tres. O sea, los tres de abajo son tres urgentes. No leídos. Para poder atender un documento, yo tengo que poner... Dar clic en no leídos y seleccionar estos. Entonces, le pongo, por ejemplo, acá tengo uno, dice... Cerretera Solicitudio Proyecto de Directivo. Entonces, ya les expliqué yo. Entonces, se reitera Solicitudio Proyecto de Directivo de Servicios Documentales y Añadir Directivo de Número TACA, 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 Procedimiento para la Gestión Documental de los Archivistas. Entonces, ¿qué hago? Sí, ya no sé si es todo, pero la consulta nomás era cuando se pone ahí en la parte derecha, inferior. ¿Acá? Hay dos fechas de atención. ¿Aquí, aquí? Fecha de atención y fecha de archivamiento, abajo. Ah, ya. Sí, solamente eso, nada más, profesor. Ya, no, eso es cuando tú... ¿Tú cuándo quieres que este documento... Por ejemplo, si el doctor quiere... Por ejemplo, lo estoy elaborando este documento, ¿no? Yo quiero y lo mando a la oficina de... Como este es un tema mío, ya directamente lo voy a ver yo. Ya, de repente el doctor quiere que yo lo atienda para el día 10. Le pongo el 10. La fecha de archivamiento ya va a ser ya cuando ya terminaste automáticamente por mejor va a salir. ¿Ya? O sea, este es el plazo que tú me vas a dar. Atender 3 días. Acá me está dando el doctor. Atención y archivar. Si yo tengo... Si a mí me dicen para atención, yo tengo el día 10. Si yo tengo archivamiento, yo pongo el día que lo estoy archivando el documento por qué motivo. Automáticamente muchas veces sale. ¿Ya? No necesidad a veces de llegar. Esa parte es así. ¿Sí? Sí, profesor. Gracias. Ya, ok. ¿Alguna pregunta adicional sobre este tema? Profesor, disculpe. Te escucho, te escucho. Profesor, respecto a lo que acaba de señalar usted de la atención y archivar, en este caso es para concluir, en este caso el proveído que usted está abriendo. Si usted no lo pone la fecha de atención y la fecha de archivamiento, en su SGD va a seguir figurando el proveído como tal. Y para que... Este documento, claro, este documento que tú ves ahorita, todavía no lo recibo. Así lo voy a recibir. Lo voy a recibir hoy. Acepta. Ya lo recibí. Ahora lo que voy a hacer es atender. Como el doctor no me ha puesto este proveído, lógicamente yo estoy aceptando así como está, vacío. ¿Está bien, doctor? ¿Me dices? ¿Escucho? No, sí, sí, profesora. Justamente eso, para precisar, porque... ¿Escucho? ¿Escucho? Si pongas tal fe, una observación, no se va a concluir en este caso. El proveído va a seguir ahí hasta que usted lo pueda poner la observación y la fecha de atención. Claro, en el caso de la buena importación, lo que pasa es que tú has... Claro, hemos visto antes cuando me preguntaba que no le habían puesto nada. Ok, está bien, sí tienen miedo. Ahora, yo ya recibí el documento del doctor. Entonces, voy a... Este, a... Atender documento, y automáticamente me sale otro documento. Ese es el proyecto que voy a hacer yo. Como es un documento que corresponde a mí, en este caso yo tengo que hacerle un informe. Un informe. Y si el documento... Acá, al hacer un informe, ya, como ven, ya no me veía, no me va a salir nada de ese tiempo. En el otro, sí. Le pongo grabar. Y cierro para después trabajar. Y ahí pongo generar documento. Tengo que grabarle acá. Acá le pongo el informe. ¿Dirigido a quién lo voy a dirigir? Ah, de... Voy a mandar este documento al gerente general. Y necesito yo acá, firmado por... En este caso ya cambié ya por... Y la verdad, por Marlon Osurio. Le pongo grabar. Generar documento. Si ustedes se dan cuenta, acá salió verde. Entonces, automáticamente me sale. De Marlon Osurio y Marlon Osurio de licencia, gerente general. Bueno, en este caso yo aquí dio lo cambio en mi denominación. Cambio en mi denominación. Gracias. Ya, entonces yo lo que estoy haciendo es justamente ya proyectar el documento que voy a presentar para informar sobre este tema que me está pidiendo el doctor. ¿Ya? Vamos a solamente así, dejarlo ahí. Entonces aquí yo proyecto e ingreso toda la información con respecto a eso, indico tal, tal, tal y adjunto el documento del proyecto de la directiva que estoy elaborando. Ya, entonces pongo a grabar y pongo a grabar y me sale en proyecto. Una vez que yo haya dejado el documento me va a salir ya derivado, para despacho. Acá sale para despacho. Para, es decir, yo le pongo para firma despacho. A ver cómo está grabado. Para firma despacho cuando lo converte en PDF y automáticamente se lleva el documento. Entonces, ya estoy escalando los documentos. Hay documentos que ya proyecté y que están como a despacho, que son estos de aquí. A punto, inclusive, hasta ya le envié. Si ustedes se dieron cuenta, está para despacho. Ya se le envió. El doctor lo que va a hacer es jalar este de acá, poner, visualizar PDF. Va a ver el documento. Plan piloto para la realización, simplificación y optimización del sistema de detención. Discribir el documento respecto a la historia clínica. Discribir el documento respecto a los médicos asistenciales. O sea, este es un form medio de lo que se planteó. No me he dicho nada más. Entonces, lo que va a hacer el gerente en este caso de proyecto. Lo que va a hacer es, el doctor, una vez que lo lee, va a poner firmar. Y cuando firma, va a poner acá firmar y le va a salir esta imagen. Ya le mencioné ese diámetro. Y automáticamente le sale el documento así en PDF. ¿Qué es lo que va a hacer? Él le va a poner firmar. Y acá no me sale porque no tengo instalado, no tengo el token. Pero una vez que sale firmar, aquí al costado le va a salir, acá al costado sale la firma donde va a colocarse. Una vez que firme, automáticamente pone aceptar, aceptar. El documento ya se deriva a la oficina competente. A la cual le desea este comunicar. Pero ya con su firma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hacia ahí? ¿Tienen alguna pregunta? Profesor, sí. Le hablo a Juan Caicay. Disculpe. Es primera vez que veo este tipo de trámite en específico en el que le solicitan una directiva y todo eso. En ese caso, ¿hay algún plazo específico? Se va a depender. Lo que pasa es que aquí, en este caso, a los chicos, los chicos están encargados de elaborar el proyecto de la directiva. Yo ya me había ofrecido internamente en una reunión que tuvimos de proyectarles la directiva. Porque algunas cosas, entonces yo tengo ya directivas establecidas y proyectadas. Entonces yo les dije justamente que lo voy a entregar. El punto es que, como son bastante acusosos e insensivos, por un tema también de agilizar, porque tenemos el día a día, quieren que le mandemos la directiva para que después no quede en el piso de él o de que no se mejoró una directiva del sistema. Para que no quede en el aire. Para que no quede en el aire. Porque cuando venga el AGN, va a decir, tienen una directiva de archivo y no consideran el servicio archivístico, que les falte a ellos. Yo tengo los otros. Y me están... También, de una manera también de que ellos también pongan presión. Yo les he dicho que esta semana les iba a presentar. Ah, bueno, eso ya es también depende a lo que han conversado, ¿no? Claro. Hay un acto. Yo creo que en esta semana yo me comprometo, ustedes comprometanse en realizar la documentación, en tener esto. Ya en la parte directiva, para que no te dan mucha vuelta ustedes, yo me encargo de eso. Y una vez que lo presentan, o bueno, que usted lo presenta y pasa para firma, ¿hay también algún tipo de... Ay, se me fue la palabra. ¿De tiempo para... ¿Para la solicitud de la solicitud? Sí. La norma te dice técnicamente cinco días, ya, pero va a depender mucho, como es una documentación interna, va a depender mucho de evaluaciones, algunas instituciones. Ah. Y si es urgente, ya te dicen como para mañana. Para el viernes. Es hoy, claro, para ayer. Entonces, en la práctica, por ejemplo, ¿cuál va a ser mi metodología? Yo lo voy a presentar a más tardar el martes. El martes lo estoy presentando oficialmente al doctor. El doctor lo que va a hacer es derivarlo, lo voy a publicar su documento, a la oficina de planeamiento. La oficina de planeamiento y presupuesto lo va a derivar a organización para que lo verifique, le dé a su visto bueno y chequeo. De ahí, durará tres, cuatro días que ellos lo revisen, porque no solamente ven el mío, ven también varias oficinas, entonces se demora un poquito más. Una o dos semanas y automáticamente, si no hay mucha observación, automáticamente ya lo pasa jurídica para que se apruebe con resoluciones. La actualización en la nueva directiva y automáticamente estamos hablando que de acá a unos 15, 20 días, aproximado, o unos 30 días, ya estaríamos con una directiva nueva. Correcto. Gracias, profesor. Jorge Sarmiento está levantando la mano. Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profesor? Profesor, sí, yo quería hacer un par de acotaciones respecto al flujo, que como bien ha indicado, es un trámite, es un procedimiento, pues no, así como hay un procedimiento, hay procedimientos de archivo, también hay procedimientos para la aprobación de los documentos internos de las instituciones, ¿no? En ese sentido, primero, si bien en el centro formalmente hay un flujo, pero siempre las coordinaciones son importantes. Por ejemplo, antes de enviarlo formalmente por el sistema, el proyecto de directiva, es súper, súper importante y clave para no perder mucho tiempo y hacer el trámite engorroso. Entonces, vía correo electrónico o similar, o algún medio similar, remitir el proyecto de directiva por interno, ¿no? Con el especialista del área, a quien le va a llegar o a quien le quiera normalmente eso, a fin de que todas las observaciones, todos los alcances internamente se puedan trabajar. Esto puede demorar, incluso, con el feedback, las fías y vueltas pueden demorar meses, incluso, dependiendo de la complejidad de las normas. Y una vez que ya te dé el ok, el go, y te dice, ya mira, he levantado todo, ya cumple con el trámite, ya tu trámite ya es límpido, ¿no? Ya entra todo así como que se dice por 10 presas, pero ya está todo coordinado. Ese es uno. Y el otro profesor, y es algo así, en mi entidad, por lo menos, y en otras entidades, anteriores no he visto, pero sí en mi entidad, están implementando una nueva lógica. ¿Cuál es que los procedimientos se aterrizan, se detallan en los manuales de procedimientos? Y eso es lo normal, pero ¿qué pasa, o qué pasa normalmente que las directivas también abordan procedimientos? Pero ahora, por lo menos, mi OPP nos ha explicado de que no, de que las directivas, básicamente, son discusiones generales. Ya no tiene que abordar procedimientos, procesos. Esto se tiene que desarrollar con la metodología que ellos manejan en un mapa, en un manual de procesos o procedimientos. Entonces, poniendo un ejemplo, si queremos sacar una directiva de gestión documental, de sistema de gestión documental, los procesos que, de la gestión documental, se tendría que desarrollar en mapros, y solamente disposiciones generales, lineamientos, pero, de repente, algunos roles propios de este sistema de gestión documental, se podrían abordar en la directiva. Pero algunas cosas muy complementarias. Nada de flujo, gramas, nada de procedimientos, ni pautas específicas. Entonces, es algo muy importante para que no haya duplicidad y para que la directiva se articule con los mapros. Y ya no haya como que una duplicidad en cuanto al contenido de estos dos instrumentos normativos, ¿no? Exacto. Eso, profesor, quería decir. Gracias, Jorge, por tu acotación. Sí, esa era parte también, segundo tu información. Exacto. En la metodología que se hace internamente nosotros, o sea, generales, es que el documento que ya tengo, por ejemplo, ya proyectado y que está para afinar nomás unas cositas, el mártir lo envió, es justamente porque ya se ha hecho previas coordinaciones con la oficina de planeamiento de la organización. En este caso, lo que dice Jorge, es para que no exista ese trampamiento de que llegue a la oficina, recién lo ve, recién lo revise, primero trabájalo y envíelo directamente. Una vez que lo has trabajado y lo has enviado recién ahí, ya viene la... Cuando te lo hayas revisado, siempre por ahí hay alguna observación. Puede ser de jurídica, como puede ser de repente de la oficina de un funcionario o por ahí un analista, o puede ser que de repente hay un cambio de jefatura y a veces se demora. Pero son cosas raras, pero sí existen esos temas. Entonces, normalmente puede ser hasta demorarse 15 días en aprobarse, o como también lo dice Jorge, si ya se han coordinado previamente, ese solamente es de día en día nomás. Se puede decir en cinco días pasa el documento y automáticamente se aprueba. Mayormente siempre, ni siquiera mucho, pero la oficina de asesoría jurídica demora un promedio de dos días y presenta su resolución y el otro tema es que lo apruebe. Hay algunos casos que se aprueban rápido porque así lo destina a este ejército general. Otro caso, perdón, lo destina a la... Ahora hay que ver en este caso, creo que va con el camino. Ok. Gracias Jorge por tu acotación. ¿Hay alguna pregunta adicional en este caso? No. Ya, vamos a... Entonces, ya esta parte ya quedó clara, ¿ok? No me dice parte digital, existen los manuales, existe la documentación, ya lo voy a hacer. Siempre antes de ingresar una información a cualquier institución, lean ustedes el registro o el manual. Por ejemplo, voy a cerrar esto y voy a abrir acá. Aquí le llaman mesa de partida. ¿Ven ustedes en este momento la pantalla? Confírmeme. Sí, pues otra vez, don Gonzalo. Ya, ok. Ahí dice, importante, dice. Y eso es lo que vamos a cambiar nosotros también ahí para que exista el tema. Porque a veces hay personas que llenan, al final ponen acepto, acepto y después se olvidaron. Entonces, es importante. La SUNAR ha puesto a disposición a los usuarios en ese trámite documentario virtual para la presentación de documentos de naturaleza administrativa. No se necesitará documentación contemplada en el TUPAC de la SUNAR. Ni aquella para solicitar servicios de publicidad o de descripción registral o cualquier tema vinculado con el procedimiento registral. Cuya tramitación se irá realizada ante las oficinas registrales de otra vez. ¿Qué quiere decir? Decide que alguna persona por tema TUPAC lo estaban haciendo por digital. Pero acá lo que ellos te están diciendo es que no. Que esos temas necesitan verlos físicamente. Y por lo tanto, esos temas van a ser siempre físicos. ¿Ya? Y su NAR. Entonces tú le pones, bueno, ok. Pero como tú quieres presentar, o sea, presentar documento administrativo, registro de solicitud de evolución, solicitud de asesor de información pública, son los únicos trámites que te permiten. Si me pide presentar un documento administrativo, hago clic acá, a ver, ¿qué más hay? Descargar guía de usuario y video instructivo. Acá ya te está dando alternativas para que tú te puedas guiar con más. Vamos a analizar la guía de usuario. Algunos, por un tema de tiempo, no lo van a leer. Pero siempre es bueno darle una leída para que ustedes puedan orientar cuáles son los requisitos. En el caso de persona natural, se pedirá algunos datos de su DNI. En el caso de persona jurídica, deberá indicar el número rujo, razón social, dirección completa y los datos completos de su reporte. Número DNI, número apellido. Debe tener correo electrónico activo, que será el medio donde será notificado. Un número telefónico para realizar las correcciones sobre los solicitados. Los documentos que se adjuntan deberán tener el formato PDF. Los documentos digitalizados con resolución no menor de 240 pixeles de pulgadas, cuyo tamaño no deben ser, o sea, los documentos no deben ser menores de 240. Deben ser de 300 para arriba. Y un archivo máximo de 10. Entonces, ¿qué te indica acá? Luego de que el personal responsable de la mesa de trámite documentario recibe el cumplimiento de los requisitos, y no existe observación alguna. Cuando dice observaciones algunas, y existe algún tema de alguna observación para subsanar, ¿cuánto tiempo te dan para que tú subsanes? ¿Te lo rechazan o te lo reciben igual? ¿Qué dicen ustedes? Te lo reciben, profesor, pero te dan dos días para subsanar. Dos días para subsanar. Pero, ¿esas subsanaciones se automáticamente o te notifican esas observaciones? Bueno, en el cargo se le pone que ha sido observado por tal motivo. Exacto, doctor. ¿Nombre completo? Marden Román, I.R. Atejo. Marden, Marden. Sí, profesor. Dentro de un rato le paso la lista con todos los que están interviniendo. Marden Román, I.R. Atejo. Ok, Marden. Lo que pasa es que en esta lista que tengo, no sé por qué, no se pasa. Ya. Ok, entonces, es así. Recuerden. Cuando usted va a presentar un documento, solamente, y hay una observación, dos días. Ahora, esa documentación que ustedes observan, hay una parte debajo de la firma, cuando en el sello se pone ahí, las observaciones. No se pone atrás, algunos lo ponen atrás del documento. No, se pone adelante, porque cuando escaneen, y hay una, indican que acá está. Ese es el cargo, ahí le ponen ustedes. Ok. Después, en caso que conforme, bueno, en el caso de, dice, dos días hábiles, acá está. En un plazo de dos días hábiles. En caso que conforme a la normativa, se requiera la presentación de documentación original que haya sido emitida en soporte físico por terceros, el administrado cuenta con un plazo máximo de hasta tres días hábiles, luego de presentar la documentación a través de él, en el mes de parte del documento, para efectuar la presentación mediante el canal presencial, en el trámite de documentación de la sede central, zona administral. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que si estás haciendo un trámite o has hecho un documento, si tienen duda, te van a notificar para indicarle que, por favor, en un plazo de tres días, proceda usted a traernos por mes de parte, en la mesa de parte física, la documentación solicitada a fin de poder corroborar la información. Como es un tema zonada de registro, por lo general siempre le van a pedir. Dice, según Coramón, en el caso contrario, la información se tendrá por no presentada, lo cual será comunicado al correo electrónico señalado. En el plazo para la presentación, a través del canal presencial de la documentación original que haya sido emitida, el soporte físico, por terceros, será contabilizado a partir de que culmine el periodo de estado de emergencia nacional de aislamiento. Aquí, este de aquí, esta norma, por lo que estoy ahorita leyendo esto, porque si no la veo, esta norma salió en el caso de la pandemia. Habrá que analizar si está vigente, porque ya terminó el estado de aislamiento social. La no subsanación o remisión incompleta del observador implicará que la SUNAR lo comunique por similar medio que se generó la sustitut, quedando a salvo la posibilidad de que se presente un nuevo documento. ¿Qué sucede? A veces le comento un caso. A veces ingresan por mesa de partes documentos, tanto físicos como virtuales. Y nos ha pasado. Que una persona ingresó al documento por la mesa de partes digital a las 11 de la noche. Y al día siguiente, a las 9 de la mañana, ingresa el mismo documento ya físico por mesa de partes. ¿Cuál de los dos prevalece? El primero, profe. Ah, el primero. El del día anterior. El del día anterior. Ok. ¿Qué pasa si es que en el segundo pide lo mismo, pero adjunta documentos adicionales? ¿Se puede anexar el expediente, profesor? El último documento, entonces, que tiene una anexa. No. El básico sigue siendo el primer expediente, profesor. Exacto. Exacto. El primer documento sigue siendo el básico, el primer documento. Segundo, el documento que... Lo que pasa es que en la mesa de partes, y lo voy a mostrar ahora a la directiva, existen principios y es el cual tiene que ser. Uno, el encargado de mesa de partes lo que tiene que hacer es revisar primero si la documentación... Cuando ustedes ponen los datos y registro, automáticamente me va a votar. Por ejemplo, a ver, voy a ver acá. Vamos a ver, quiero ver acá. Acá. Salir. Vamos acá a poner Marlon Alvisuri. Para el trámite de un documentario. Vamos a poner emisión de documento. Vamos a poner nuevo documento. Acá es una... Miren, por ejemplo, este dato de esta persona, ¿ya? Espejo con de Gilder. Yo le he puesto acá, vamos a poner bucado. Tiene solamente un documento ingresado. Si la persona quiere ingresar un documento por sistema, automáticamente yo me voy a verificar que ya tiene un documento. Asunto. Paciente solicitará resultados. Y acá me sale el laboratorio y tal. Si yo voy a ingresar este documento físico, que es lo mismo, se supone que yo trámite el documentario y ya me voy a percatar ya que ya ingresó un documento. ¿Cierto o no? Sí, profesor. Si yo soy una persona nueva, yo como ahí ciudadano. Y por ejemplo, a ver. Vamos a poner acá. Por ejemplo, esta persona de acá, que ayer lo había verificado, tiene dos documentos ingresados. Y los dos tienen dos temas distintos. Informes sobre servicios de capacitación y el otro, el concurso de nombramiento. ¿Se dan cuenta? Y los dos medios de recepción físico. Entonces, esta información, yo, si la persona viene otra vez, yo ingreso sus datos y vuelvo a ingresar. Por ejemplo, yo quiero ver si ingresa el documento, ¿ya? A ver. Sorry. 10, 35, 6, 3, 5, 7, 7, 8, 9, 9. Quiero ver. Al visor de licenciado, me voy a meter. Pongo buscar. No tengo ningún documento que he ingresado yo hasta la fecha. Yo, por mes de parte, es digital o virtual. ¿Se dan cuenta? Hasta ahorita no tengo ningún documento ingresado hasta. Entonces, no he registrado nada. Entonces, como no he registrado nada, yo lo voy a registrar. Y automáticamente le pongo como 9. Y ahí pongo yo. ¿Qué me estoy registrando? Si es que Marlon está ingresando de repente solicitud, pongo acá solicitud. En este caso, ¿se acuerda? Solicitud de trabajo. Solicitud de... De contratar trabajo. Y pongo aquí el área. Área de entrenamiento documentario. Entonces, nos va a digital el entrenamiento documentario. Y ahí pongo todos los datos. Cargo el documento. Cargo los anexos que tiene. O sea, estas documentaciones. Porque lo tengo ahí nomás el escáner. Lo escaneo. Firmo el cargo. El documento lo tengo. Y ya lo tengo en el sistema también. Aquí, en trámite, ahorita tienen dos fases. Uno. Tanto el físico como el digital ya lo tienen. Entonces, este... Hay oficinas que te piden el original por el tema de corroborarse una información. Porque ahí se trae pues la firma, algunos datos adicionales. Pero ya está en el sistema digital. Y así mismo bien llevan trabajando en el manual. ¿Ok? Entonces, como ustedes han podido ver. Hay... De aquí se puede observar si la persona ingresó todos sus documentos. Ahora. Es un criterio necesario. No sé qué es decir. No es una necesidad de quien recibe este documento. Verificar si ya no hay una documentación que sea del mismo. Si yo verifico el documento, lo que tengo que hacer es verificar. Si a mí me dice acá. Señor, hermano, me dice. Le solicito contrato de trabajo. Y yo ingreso orden. O ingreso mi contrato. Tiene que adjuntarse el contrato. Si acá me dice el documento. Adjunto contrato. Y no está el contrato. ¿Qué le hago? ¿Qué hago con el documento? Lo observo. Lo observo. Pongo el sello. ¿Y dónde lo escribo que falta algo? En el mismo documento. Aquí. En el sello. ¿Debajo del sello o al costado del sello o de la firma? Debajo del sello. Documentación incompleta. No se tiene a la vista. Contrato. Observación para atender en dos días. Se le pone. Cuando la señora. La persona te quiere. Denunciarlo. Por un proceso. No, señora. No me han atendido. O yo he presentado en mi momento. Y me están así. Quieren. Indicar que yo. Yo presenté el documento, señor. Es un problema de trámite. No. Acá está. Escrito. Se observó el documento que no tiene referencia. Si el documento dice referencia al informe tal. Y no tiene el contexto del documento. Se observa. También. La información registrada. O la cual el documento y la referencia hace. No coincide con la información presentada. ¿Me entienden? ¿Qué pasó? Por ejemplo. Les cuento una anécdota. Yo presento el documento al, ¿cómo se llama? Solicitando. Que el, como se llama, la Gerencia General del Instituto. Solicita a la Escuela Nacional de Archiveros. Que en colaboración y todo el tema. Participar en conjunto. Para motivar. El AGN. En la escuela. Elaboran un documento, un oficio. Y yo ya había hecho el plan manual, el plan de trabajo. Y lo había presentado. Y les dije a Mónica que eso lo presentáramos. ¿Qué hace? La escuela emite el oficio. Pero emite haciendo referencia el oficio, el informe de Mónica. Pero no hacía referencia en atención al oficio nuestro. ¿Me entienden? Y el documento no adjuntaba ni siquiera el informe de Mónica. ¿Sí me entienden, no? Repito. Dígame, no, si no entienden, por favor. ¿Puede repetir, profe? El Instituto Nacional de Ciencia Nerológica se emite un oficio invitando a la escuela a participar en este curso-taller. Lo que hicimos en el AED, en, ¿cómo se llama? En el neurológico. En el, por ejemplo, en el INE. Le invita a participar en el INE. Entonces resulta que le había invitado. Y resulta que la oficina de, ¿cómo se llama? De recursos, este, de la licenciada Mónica que estaba a cargo. Presenta un informe al caso, en este caso, y el proyecto de oficio. Para que, pues, responder a esa solicitud que nosotros hicimos, ¿no? De trabajar coordinadamente. Y, este, resulta que en el documento que presentó, en el oficio que presentó, dice. Me entrepresenten, este, este, sobre, a fin de, este. Trabajar coordinadamente en referencia a lo indicado, algo así. No me acuerdo. Pero el tema es que en el documento no me adjuntaba, no me adjuntaba el, este, el oficio. O sea, no hacía referencia al oficio. Hay que buscarlo acá. No me hacía referencia al oficio. Y como no me hacía referencia al oficio, y habíamos tenido problemas de, 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 de SGD y todo el tema. Yo le observo el documento al, 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 y le envío a trámite indicando observado. Cabe indicar que el documento presentado no, no coincide con la, con el documento de la referencia. Por lo cual agradeceré tener en cuenta, y en un plazo de dos días, subsanarlo. El de trámite me llama el, 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 el encargado, el que estaba en el quimisatron, y era mi alumno. Dice, profesor, ¿por qué no me lo va a recibir? Mire que, que el documento usted le ha puesto. Claro, yo le he escrito aquí, el documento, la referencia no coincide con la solicitada. ¿Por qué? ¿Por qué le puse ahí? ¿Y por qué le devolví el documento? Porque si se supone que estamos haciendo un, el oficio tiene, está dirigido a, a dar respuesta al oficio que vino del INE. Y, ese oficio estaba haciendo referencia a un informe de la licenciada, este, Mónica. Pero, ¿qué tiene que ver con el tema? Pero que, en la práctica, ese oficio proyectado por la licenciada Isla, tenía que indicar en respuesta al oficio tal, ¿no? En documento A de la referencia, oficio tal, y documento B de la referencia, informe tal, se remite a dicho documento. Así tenía que haber llegado, pero no llegado. Entonces, cuando hice ese documento, yo lo aceptaba, ¿qué pasaba? Que cuando venga la OCI una observación, diga, pero acá me habla de que está pidiendo presentante, ¿dónde está? Y no coincide. No, pero se entiende, no, no es que se entienda, se tiene que estar claro y plasmado. Entonces, son cositas que a veces es criterio de uno para poder sucesionar. Y les observé, y le dije a mi alumno, pues le digo, miren, le expliqué, le dije a mi profesor, no, pero usted, vamos, acá está claro y dice así, el documento tiene que estar, tiene que tener el contexto de lo que tú buscas. Por eso a los chicos de trámite, yo le digo, lean antes de recibir. Muchas veces decían acá, INE, jefatura, solicito otorgamiento de buena pro, de procedimiento de agricultura. ¿Y qué pasaba? Que se ven equivocados y era para el, ¿cómo se llama? Instituto Nacional de Agraria, INE, pero le decían INE, se ven equivocados. Y los chicos lo recibieron. Y yo digo, cuando la señorita le encargaba, le dice, lo le dice, ¿qué tenemos nosotros que ver con agricultura? Y se le dimos un jardón de orejas. Tú no recibas por recibir, ya nada más. Lee y contesto. Si tú, es centro de salud, pues la educación tiene que ir centro de salud. Si la documentación va dirigida a un personal que no tenga cargo público dentro de la institución, no lo vas a recibir. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, un, llega un documento y dice, para la señorita Michelle, no, este, Melissa Coni, de la Escuela Nacional de Archivística, y entra por mesa de parte digital dirigida a ella. ¿El trámite lo recibe o no? ¿Qué dice? Oye, ¿se quedaron dormidos? ¿Cómo es que, profesor? Estamos hablando del INE. Profesor, si le entendías que está hablando del INE, ¿verdad? Y que si llega un documento de Melissa dirigida a la escuela. No, 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 estoy hablando, hice un contexto así. En el caso del INE, en el caso del INE, hicimos un oficio, ya, para invitarles a ustedes y a todo el grupo a participar de esta experiencia, proyecto, que era en conjunto. Tanto para que ustedes aprendan, para que se capaciten y para que conozcan y para que también coayuven a las verificaciones de inventarios y algunas cosas que se han hecho. ¿Ok? Era un trabajo coordinado y en conjunto. O sea, era, yo te apoyo, tú me apoyas. ¿Ok? Listo. Entonces, se invitó. El AGN, la escuela, perdón, envía un oficio, pero el oficio no hacía referencia al oficio que nosotros habíamos presentado con INE. Si no hacía referencia al oficio de Mónica. ¿Me entienden? Entonces, como no hacía referencia al oficio del INE, ¿qué hice yo? Lo devolví. Lo devolví y le hice, encapié, ah, mi trámite, me dice, ¿por qué me molesto? Rosado, me dice, soy sucio alumno. Dice, hola, ¿cómo estás? Rosado, una consulta, pero el artículo tal. Ah, le digo, mira, le digo, recuerda bien que tú, no se trata de que tú devuelvas, yo te devuelvo porque no coincide la información. Entonces, tiene dos plazos para que la información que tú me estás refiriendo, si tú me estás hablando de una, en atención a una invitación, tiene que tener referencia al informe. No me mencionas el informe. Entonces, ¿qué pasaba? Que el error había sido de que, o sea, INE lo había escrito, este, había llenado el informe, pero no había hecho referencia al oficio de nosotros. Entonces, como no había referencia, es como dice, no hay conexión. ¿Me entiendes? Entonces, se revolvió en plazos dos días, hablé con INE, con Hilda, 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 y con Mónica, y se dieron cuenta del error. Entonces, modificaron eso y lo enviaron. Ya lo comentó, pues, el toque es fino, y hasta allá, entonces, y pudimos continuar. Pero, la observación que al alumno que le había hecho de la gene, le había indicado eso. Otra cosa que había pasado en el INE es que, como había, existe también el INE, existe también el INRENA, el IREN, IREN, que es Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Centro, y Sur, y Norte. Entonces, ¿qué pasa? Había también el INE, el, ¿cómo se llama este? Instituto Nacional de Administración Agraria, ya, el INANGRA. INEA. INEA, INEA. Entonces, el INEA, perdón, el INEA, entonces, el INEA, había, este, mandado la información, este, en este caso, este, dirigido, pues, a un tema agrario. Pero, ¿qué pasaba? Que el courier se había equivocado, o se había equivocado, y lo había llegado al INE. Entonces, cuando llegué el documento, decía INEA, pero abajo hablaba de, este, de solicitud, de donación, para un tema agrario, para otro tema. Y segundo, decía INEA, y a la vez decía, este, jefe, que no tenía nada que ver con nuestro jefe. Pero, ¿qué pasaba? El chico de trámite, que era nuevo, todo lo que venía lo ingresaba. Le escaneaba y lo mandaba. Hasta que, oye, este documento, no nos corresponde. ¿Quién lo ha recibido? Identificamos. ¿Por qué? No, porque dicen esto. No, hijo, lee el contexto. Entonces, la observación es que ustedes, antes de recibir, lean. Si tiene, si habla un documento, tiene que verificar la referencia, tiene que coincidir con el oficio en el cual están recibiendo. Por eso, yo le digo, tómese tres minutos, recibir. Si ustedes se van a una oficina X de una municipalidad o una institución, siempre le van a revisar el documento. Y los requisitos, y se coinciden. No reciban por recibir documentos, inclusive en su propia oficina. ¿Ok? Siempre tienen que tener ese instinto crucioso de revisar lo que le están recibiendo. Porque una vez que ustedes lo reciben, se lo están aceptando. Si fuera así el caso. Entonces, reciban el documento y, perdón, previa verificación de la información. Que coincida con la referencia. Y si es que han observado que no coincide, sellan y ponen observación. Observación. Se remite documento. Este documento se le da un plazo de dos días para subsanar. Queda pendiente. ¿No? Y se indican qué cosa es lo que le falta. No, pero que mi documento me da malogrado. Oye, hijito, no es malogrado. Tienes que existir porque es de nuestra responsabilidad. Si quieres te traes otro cargo, te lo firmo. Que con los subsanes. Ya. Y así sucede. Entonces, eso queda plasmado para que ustedes puedan tener en cuenta cuándo se subsan. El otro, en el caso, por ejemplo, les decía el ejemplo. ¿Qué pasa si llega un documento, ya, dirigido a Melisa? Ya. Entra por mesa de parte del AGN y dice, Melisa, no Connie, Escuela Nacional de Archivística. Pregunta. ¿Se le recibe o no se le recibe? Sí, profe. Se reencausa, ¿no? ¿Quién dice no y por qué? Se deriva, profesora, a la ENA. A la ENA. Pregunta, Melisa, ¿es funcionaria de la ENA? Sí, es funcionaria. ¿Servidora, servidora, profesor? ¿Melisa es servidora? No, es alumna, ahorita. Pensé que estaba diciendo, sí, era funcionaria. Ah, ya, no, no, el escenario es como tal, así. Experiencia y situaciones reales. Ahorita, Melisa es delegada de la escuela, pero llega por mesa de parte digital un documento dirigido a Melisa, como alumna de la escuela. ¿Lo recibe la institución o no? Sí, lo recibe, profesor. Y se le deriva coordinación y coordinación ya coordina con Melisa como alumna. ¿Qué dicen? Dudas. Pero ahí en ese caso Melisa no es parte de la institución, no representa, no tiene ningún vínculo, no podría recibir el documento. Exacto. Al director, al director. Exacto. Melisa es delegada de la escuela, no es funcionaria de la institución. Las únicas personas a recibir documentos y eso a nombre propio son funcionarios, es decir, director de la escuela y le pueden poner con atención Mónica Domo. Y que puedan hacer referencia dentro de ese documento a Melisa, sí lo pueden hacer. Entonces, indicando que por favor tenga bien, informar a la delegada tal, Melisa Coni, como delegada del curso, a fin de indicarles que ha llegado una donación de 20 cajas de cerveza para su promoción. Entiendo. Pero si es diferente, estimada señora Melisa Coni, presente, me dijo usted a fin de informarles que estamos haciendo una donación de tantas. Entonces, no, porque no es funcionario. ¿Qué ha pasado? En la institución, en el INE, en el INE, en el INE, han llegado documentos dirigidos al sindicato. Han llegado dirigidos al sindicato de enfermeras. ¿Lo reciben o no lo reciben? No, profesor. ¿Qué dicen? No se recibe. ¿Por qué no? Porque no forma parte de la estructura orgánica de la institución y aparte que no son funcionarios representativos de cada vez. Cosa contraria es, si viene un documento de afuera dirigido al director general de ginecología oncológica o director general de la oficina de dirección de atención al paciente, eso sí, porque es un funcionario establecido, está dentro de la jerarquía y se lo recibe. Y va dirigido a él. Llega una invitación dirigida al gerente general, también se lo recibe. Llega una invitación dirigida al sindicato, no se le recibe. ¿Por qué? Porque no es parte de la estructura orgánica. Tiene su personalidad jurídica particular. ¿Ok? Bueno, ya me están timbrando, me dice, profesor, ya es hora, ya me voy a dormir, tengo que comprar. Mi perrito tiene hambre, mi pato está que se muere. Sí, tenemos hambre y frío. Ya, ok, listo. Entonces, son casuísticas que les estoy mostrando para que ustedes también tengan conocimiento y cuando lleguen un momento a asumir, no sé, ¿les ha parecido interesante, aburrido? ¿Qué dirán? ¿Qué dicen? Sí, profe. Hemos aprendido bastante, profe. Los que les ha parecido pongan link, los que no les ha parecido pongan no. Este profesor, no se olvide sobre las prácticas presenciales. Ah, ya, te gusta la práctica presencial, sobre todo terminando las prácticas. Vamos a, voy a coordinar todavía porque necesito que ustedes vayamos al archivo intermedio, a Dirección de Empresas Archivísticas. ¿Ya? Profe, una consulta, disculpe, hay un aporte que se me pasó a escuchar porque se me arruinó. La próxima clase, ¿será presencial o actual? Va a ser virtual todavía. Ah, ok, ok. Listo. Solamente quiero decirles algo, escuchen, escuchen, escuchen. Este, su compañera, este, Caro, les ha compartido el programa, este, las preguntas frecuencias del SGD. ¿Lo tiene? Sí, profesor, es de mi compañero Marden, de su entidad que está trabajando. Marden, Marden Román, el bravo. Marden, no sé, justo estaba revisando y me ha gustado porque tiene ahí las preguntas que normalmente no se hacen. Entonces, revísenlo, léanlo porque necesito que ustedes conozcan y creo que mi grupo de alumnos, si es así, mis ahijados, si siguen todavía con ese en pie hasta los fines, conozcan más de la administración pública. No solamente archivo, porque el archivo es parte. Recuerden que la documentación de nosotros administramos desde que ingresa hasta que termina. Y parte. Profesor, buenos días, disculpe, al inicio de la clase estuve sin audio, por favor, para que me consiga una asistencia. A ver, a ver, nombre completo y apellido, dirección. Zavala, profesor. Miguel Velázquez, profesor. Zavala, el que marca y embala. No, no, Miguel Velázquez, profesor, Miguel Velázquez. ¿Velázquez? Sí, profesor. Ya. Esta parte también lo voy a mandar, ya, porque acá hay unos puntos acá, por ejemplo. Cuando es considerado punto más relevante de la directiva. Muy urgente, muy urgente, normal. Profesor, las PPTs de la clase pasada también, si pudiera enviarnos, por favor. Ya, esta también lo voy a mandar, ya. Ok. Listo. A ver, a ver. Señor, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Esperar en la lista, por favor, que era tirado. ¿Qué era? ¿No has estado? Te he llamado como cinco veces. Lo que tuve un inconveniente temprano, no pude coger el celular. ¿Qué ha pasado? Ahora se puso mal. ¿Quién? ¿Tu abuelita? Tengo una abuelita de setenta y tantos años, profesor. Ya. Pero tienes que estar atenta, ¿no? Carlos, a ver. A ver. Atún, carchupitán, ¿no estás, no? Este, Carlos, este... Sí, que estoy, profe. Presente. Disculpe. Mira. Tienes tres tardanzas, son cuatro. Suárez, Casola, Gonzalo, Daniel. Leticia. Profesor, Kiara le acaba de decir que es abuelita. Kiara, Leticia. Ya. Velázquez, Omar, también. Sí, profesor. Presente. Ya. Te pone una tardanza. Ojo. La próxima, ni bien llegan, me hacen presente, ¿sí, no? Profesor, este... Gonzalo está levantando la mano. La próxima, por favor. No voy a... No voy a... No voy a darle... Ya, este... Ya están todos. No voy a aceptarles ya cuando están a mitad de clases. A principio de clase me interrumpen. Profesor, acabo de llegar en este momento. Estoy bien. Profesor, Suárez Casor le está levantando la mano. El que le está... Ya le puse. Ah, ok. Ya está. Voy a anificarla ya. Listo. Ya, señores. Entonces, nos vemos. Espero que les haya gustado. No sé si les ha gustado la clase, aburrido. Carol, encárgate de secuestas. Ahí está con trompetita, Patricia. Sí, profesor. Ahí. Ya. Listo. Ya nos estamos viendo entonces, muchachos. Ya, un fuerte abrazo. Cuídense mucho. Buenas tardes, profesor. Gracias, Fermín. Chao, chao. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Buen día.